En un abrir y cerrar de ojos ya se efectuaron seis semanas dentro de la temporada de fútbol americano de la NFL. Cuando este lunes en el Monday Night cerraron el telón con partido de volteretas entre los titanes de Tennessee y los Colts de Indianapolis, siendo el conjunto local quien salzó con la victoria en el cuarto cuarto por marcador de 36 a 22. Los Colts se fueron adelante en la primera mitad 13 a 9, donde los equipos especiales de los titanes eran los únicos que respondían. Pero para el cierre del cotejo salió la inspiración de los locales, comandados por el mariscal de campo, Marcus Mariota, anotando 27 puntos que le dieron la victoria contundente ante unos potros que solo pudieron sumar tres goles de campo. Mariota completó 23 pases para 306 yardas, una intercepción y un touchdown, mientras que el coreback de los Colts, Jacobi Brissett, completó 21 pases para 212 yardas y una anotación. Tras este resultado, los titanes se mantienen en la cima de la división sur de la conferencia americana, empatados con los jaguares de Jacksonville y los texanos, con tres juegos ganados y tres perdidos por cada uno, en tanto que los de Indianápolis se quedaron al fondo con dos victorias y cuatro derrotas.